Metrópolis dedica un programa a la exposición en el ejercicio de las cosas, uno de los platos fuertes de Argentina Plataforma Arco, el programa con el que el país invitado de Arco 2017 ha desembarcado en Madrid para presentar su enorme potencial artístico. Tal vez hay que arrancar explicando un poco lo que sucede en cada, o sea, en el proyecto en general, cómo lo abordamos nosotros en el ejercicio de las cosas, cómo arranca conceptualmente esto y es a partir de detectar modos de hacer, ideas en común, procedimientos, relación con la tradición. La inclusión de una performance muy especial, que es un músico, Alan Curtis, un músico contemporáneo, con quien no pudimos contar porque estaba en gira, que ha trabajado mucho en desempolvar la música y el ámbito acartonado de la música y aproximarla a gente que incluso no tiene práctica de música y pueden ejecutar sus obras. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.